Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes de su pelo. Y allí, juntitos los dos, sesquitas de Dios, serán lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y allí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Please do not forget to bring a can't good or non-perishable item to support Morton College's Panther Pantry. Besos. 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 Besos.